Hoy estoy en Esquipulas y vamos a conocer algunos detalles de la visita de Juan Pablo II a esta ciudad. Es cierto, el pasado fin de semana visitamos Esquipulas Chiquimula en mi bella Guatemala, ciudad que fue visitada por Juan Pablo II en 1996, dejando una huella imborrable en todos sus habitantes, que ante la mirada del Santo Cristo Negro de Esquipulas, se prepararon para recibir al Peregrino de la Paz. Y cuéntame Arturo, ¿cómo fue la experiencia de tener al Papa Juan Pablo II acá en Esquipulas? Bien, Raimundo, fue una experiencia maravillosa. Fíjate que tuvimos que organizar un comité enorme, participaron todos los gremios religiosos y algunos gremios de acá, de Esquipulas, qué sé yo, Cámara de Comercio, Municipalidad y la Iglesia, por supuesto, tanto la Basílica como la Parroquia. Con esa organización empezamos a trabajar, y yo diría que seis meses de preparación. Y luego llegó el día esperado, 6 de febrero de 1996. Muy lindo, muy emocionante. Por cierto, posiblemente el día más frío que ha habido acá en Esquipulas. Calculamos que estábamos a 4 grados centígrados, un frío tremendo. Y como nos desplazamos todos los de Esquipulas, nos desplazamos al lugar donde iba a ser la misa, que no fue aquí en la Basílica, fue en un campo, que ahora es una colonia. Tuvimos que levantarnos muy temprano, a las 4 de la mañana, bañándonos, bañándonos con agua helada para poder estar allá. Y luego, la emoción, fíjate que había una situación especial. Por esa situación del clima, las autoridades en Guatemala ya no querían que el Papa viniera. Y hubo personajes muy lindos, por ejemplo, Monseñor Quezada Toruño, que allá en Guatemala estuvo suplicándole al Papa que sí viniera. Y él ordenó y dijo, voy a Esquipulas. Y entonces, en lugar de traerlo en un avión, que era la idea, vino en helicóptero. Qué emocionante ver esos tres helicópteros que venían volando. Aterrizaron aquí a dos kilómetros, en lo que es ese lugar que se llama Valle María. Y entonces empezó ya el contacto. El Papa hizo un recorrido con el Papamóvil. Todos nos sentíamos especiales al verlo pasar así muy cerca. Y luego la misa. Una misa que tardó como dos horas. Y cuéntame, Arturo, ¿alguna anécdota de esa visita del Papa Juan Pablo II? Bien, hubo muchas, hubo muchas anécdotas. Pero lo que quiero dejar claro es que por haberse celebrado los 400 años del Señor Esquipulas, por esa razón vino el Papa. Prácticamente, como que no venía específicamente a Guatemala, sino muy puntualmente a Esquipulas. Y eso nos ha llenado de un tremendo orgullo y honor a los de acá, de saber que él había venido por el Santo Cristo de Esquipulas. Luego, se hablaba de una visita especial de él a la Basílica, pero por cuestiones de seguridad, que había mal tiempo. Podía ser que el avión de él cayera en vuelo hacia Guatemala. Entonces, los de su seguridad dispusieron anular esa reunión que iba a haber a las 3 de la tarde. Así que el único contacto con él fue la misa, allá en Valle María. Y cuando decidieron que él se iba, entonces dijo, bueno, yo veo al Señor Esquipulas y me voy. Pero queremos dejar constancia y fe de que Monseñor Quesada Toruño fue el que montó este evento. Él fue el que nos organizó. Él era el prelado de Esquipulas. Y entonces, él con esa autoridad, logró invitar al Papa. Y algo muy importante, cuando Quesada Toruño iba al Vaticano, era viéndolo el Papa y le decía, ¡Esquipulas! Así que seguimos nosotros, seguimos emocionados y contentos de ver que Esquipulas sonó a nivel de todo el mundo. No cabe duda que Esquipulas, Chiquimula, es una ciudad especial. El fervor religioso se vive en las calles, los amplios jardines para descansar en familia, patojos y también los abuelitos, que luego de realizar largas colas para ver de cerca la imagen del Cristo Negro, igual que yo, tenían ganas de echarse un buen pestañazo. Así que aprovechando las maletas de mi tía Enriqueta, descansé unos minutos, para luego pedirle jalón a mi amigo Felipe, que muy amable, me llevó en el carruaje de su hermanito. Ya lo sabe, visite Esquipulas, Chiquimula, en mi bella Guatemala. Hoteles de toda categoría para hospedarse cómodamente, ventas típicas para llevar bonitos recuerdos. Y si el calor del oriente guatemalteco lo fatiga, vas echándose un rico almuerzo con mi cuate Telmo, en Pizza Burger Diners. Y para terminar de refrescarse, visite el Parque Chatún, contacto natural en las afueras de la ciudad, donde mis bellas amigas lo esperan para tratarlo muy bien. Y si tienes suerte, a probar los nervios en el Elástico Gigante, junto a mi amiga Karin Fuentes, para luego ser despedido con un cariñoso beso. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!